Este día comenzamos la elaboración del proyecto Cartagena 5.0, que es la estrategia de desarrollo del municipio de Cartagena para la próxima década. Un proyecto basado y una estrategia basada en nuestra identidad, en nuestro arraigo, en nuestra historia, en la forma de ser que tenemos los cartageneros, pero también un proyecto de futuro, un proyecto innovador que siente las bases de la Cartagena, que queremos ser de mayor, si se me permite la expresión. Tener un proyecto de ciudad que sea realista, pero también ambicioso, ilusionante, una estrategia que proyecte la ciudad hacia el futuro. Saben que los responsables políticos, los responsables públicos, tenemos la obligación de gestionar el día a día de nuestro municipio, de atender las necesidades de nuestros vecinos, de responder a todos los problemas que nos plantean a diario, pero también tenemos la obligación de pararnos a pensar en algún momento y ver qué estamos haciendo, cómo estamos evolucionando, qué proyectos estamos desarrollando, cuáles están dando mejores resultados, si tenemos que girar el rumbo en algún momento, si queremos una ciudad sostenible, que la queremos, si queremos una ciudad orgullosa de su historia, que apueste por su patrimonio, que lo queremos, si queremos una ciudad que apueste por la actividad turística y cultural, que queremos seguir haciéndolo, todo ello es fundamental en este momento, pero también de cara al futuro, si queremos ser un municipio que genere empleo y un mayor desarrollo para nuestros hijos, que lo queremos, y todo eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses, hasta que culmine este proceso de participación, el mayor proceso de participación de la historia de nuestro municipio, hasta el próximo mes de septiembre. Vamos a redefinir todo este proyecto de ciudad con la participación de todos. Queremos que no sea un proyecto personalista, ni siquiera de los partidos políticos, queremos que sea un documento de consenso, basado en el entendimiento, que represente a todos los cartageneros. El proceso de participación, como decía, que iniciamos hoy, tenemos una mesa social, con representantes de las principales instituciones que, a su vez, representan a la mayor parte de todos los cartageneros, pero desde hoy mismo también animamos a cualquier cartagenero que participe en la encuesta que ya hemos habilitado, en las sugerencias y aportaciones que nos pueda dar, a través de la página web agendaurbana.cartagena.es. Hasta julio está previsto que sea el proceso de participación, de recabar toda la información, de recogerlo todo, y ya en septiembre, el 13 de septiembre, estará prevista su aprobación definitiva para que este Gobierno siga trabajando por el interés general de todos los cartageneros, pero con un proyecto de ciudad. ¡Gracias!